Y vamos a seguir hablando del COVID-19 y le vamos a agradecer a quien está en contacto con nosotros, quien es Eduardo Wagner, el Secretario Provincial de Emergencias. Eduardo, buena mañana de martes, bienvenido arriba a Santa Fe, ¿cómo estás? Buen día, bien, bien. Bueno, con vos queremos repasar estos trabajos que se vienen realizando en el servicio de emergencias, sobre todo esta capacitación que van a recibir para el uso de respiradores. Bueno, te comento que el servicio prehospitalario de emergencia es el primer eslabón de la cadena que tiene esta emergencia. Por lo tanto, tanto las unidades de ambulancias de la provincia como su dotación, enfermero, chofer, médico, tienen que estar preparados para poder llevar al paciente al hospital. Y en este elemento, tanto el recurso logístico como el recurso humano, el paciente no va a llegar nunca al hospital. Y por lo tanto, más allá de las emergencias cotidianas que tiene este servicio, que la sigue teniendo obviamente, han bajado un poco la cantidad de servicios por incidentes en la vía pública o mal llamado accidentes de tránsito, pero sí seguimos teniendo accidentes sobrevasculares, infartos, abdomen agudo que hay que valorar en el hospital. Hacemos todo lo que es traslado de pacientes coronavirus que requieran internación. Y para eso se hizo una especie de convenio, todavía no formalizado, con la Facultad de Medicina de Santa Fe, de los cuales debo agradecer específicamente a las autoridades, a la decana, que nos ha facilitado el centro de simulación que tiene esta facultad, que es un hospital virtual, donde se capacita, en este caso, a toda la dotación para manejo del uso de respiradores, prácticas intensivas de todo lo que es intubación. Si bien la dotación no estamos acostumbrados a este tipo de emergencia, no es habitual que un paciente sea intubado en la ambulancia o que sea conectado al respirador. Hay tiempo para llegar, pero esta patología, por el comportamiento del virus, la agresividad que tiene, hace que muchas veces el paciente, de lo bien que está, se descompense y hay que intubarlo rápidamente y ponerlo al respirador. Por eso es importante, más allá del recurso logístico, tener el personal entrenado, capacitado y con los elementos de protección personal, que también se hace mucho hincapié en el uso racional de los mismos, donde a veces uno ve fotos o ve ambulancias de otras localidades, de otros países, que están todos con trajes o tipo astronauta encapsulado y no es necesario, solamente se lo debe poner el médico que va atrás del paciente, en el habitáculo de la ambulancia con el paciente, por si tiene que intervenir su vida aérea o tiene que actuar rápidamente. ¿Eduardo? Sí, ahora sí te escuchamos, Eduardo. Sí, estamos en contacto con Eduardo Wagner vía Skype. Nos está hablando el Secretario del Sistema Provincial de Emergencias de este convenio para lo que es la capacitación en el uso de respiradores en caso de que el traslado de un paciente positivo de COVID-19 tenga una descompensación. Eduardo, ¿nos estás escuchando? Te estoy escuchando bien. Perfecto. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, sí, ahora sí. Pero ustedes me ven a mí, yo no lo estoy viendo a ustedes. Ahora vamos a retomar eso. Mientras, ahora te estamos viendo. ¿Qué era lo que nos decías? Que en realidad nosotros hicimos con la Facultad de Medicina, no es un convenio, sino que es una cooperación mutua, sobre todo ellos están cooperando con nosotros. La Facultad de Ciencia Médica tiene un hospital virtual, realmente que es del primer nivel, me animaría a decir a nivel latinoamericano, es digno de conocer y eso posibilita que el personal se capacite, se entrene, pero como te decía hoy, más allá de eso, además, se le enseña a usar el equipamiento de protección personal. Esto quiero dejarlo bien en claro porque muchas veces son elementos de suma necesidad y que van a proteger al personal, pero hay que optimizar el uso y hay que entender que no todo el personal o la dotación tiene que ir vestido de astronauta para transportar un paciente. Lo utiliza el médico que va atrás en el habitáculo con el paciente. El chofer no es necesario que se lo coloque, inclusive va en el habitáculo delantero, puede ir vestido normal con su vestimenta habitual de trabajo y el enfermero también. En caso de necesidad, la dotación sí tiene los tres kits de elementos de protección personal de máximo nivel para que el personal, en caso de que se requiera la ayuda del enfermero o del chofer, se lo coloque. Porque lo que queremos hacer hincapié es esto, de que estos elementos, tenerlos a disposición y que no nos falte cuando lo necesitemos. Entonces, si no usamos racionalmente esto, podemos llegar a tener inconvenientes. Seguro. Eduardo, agradeciendo tu amabilidad, porque sabemos que es una mañana bastante ajustada en cuanto al trabajo, pensaba en el personal que presta servicio, tanto choferes como enfermeros, y particularmente los doctores quienes tienen tal vez el primer contacto con este paciente que puede ser positivo de COVID-19. ¿Se trabaja también en lo que es una contención o un acompañamiento desde lo psicológico? Sí. La Dirección de Salud Mental ha puesto sus profesionales, están colaborando con el sistema de radiooperadores. No se olviden que este servicio 107 recibe el llamado, no solo del 0800, sino del vecino común o de la fuerza misma de seguridad para asistir. Y a su vez, el personal está permanentemente en contacto. Yo digo que uno es la cara visible de esto, pero sin el personal, la dotación completa de choferes, enfermeros, médicos, los repositores, los lavadores, que tienen que lavar el móvil con un equipamiento también de protección personal, diferente a lo que usan los médicos, los enfermeros, los choferes, la gente administrativa, todos los que colaboran. Sin ellos es imposible esta tarea. Quizás no se los visibiliza, como se puede uno que es la cara visible de esto, pero sin ellos esto es imposible. Y la verdad que son los primeros respondientes. Los servicios públicos de urgencia de primera línea, llámese salud, bomberos y policías, son los que dan respuesta en las emergencias en la línea de fuego, por así decirlo. Entonces, a veces uno recibe el aplauso de los médicos, pero no somos solo los médicos. Están los enfermeros, los choferes, las fuerzas de seguridad. El grupo. Toda la gente que está en la línea de fuego, que es fundamental que estemos apoyándolos desde el punto de vista psicológico, humano, acompañándolos, sabiendo que somos todos iguales, cada uno con sus funciones. Eduardo, una última pregunta. Tiene que ver con esto que decías, un convenio que se ha firmado pero que todavía no está oficializado. ¿Cuándo comenzaría o si ya comenzó la capacitación al personal? No, en realidad no es un convenio, es una prestación, más adelante vamos a estudiar esto, es una prestación de los servicios que tiene la Facultad de Medicina. Se habló porque aquí hay personal entrenado y capacitado que trabaja en la Facultad de Medicina como instructores en este hospital virtual y se dio esa posibilidad para que podamos hacerlo en una primera etapa y seguramente una vez que pase esto vamos a ir canalizándolo para que distintos organismos puedan hacer lo mismo. Eduardo, muchísimas gracias por este contacto, que tengas buena mañana. Gracias a ustedes.